pero es también la oportunidad de iniciar una nueva historia. Una novela que ya tiene muy buena, bueno en realidad es un conjunto de temas encerrados en el libro, que ya tiene muy buena aceptación en cuanto a ventas en nuestro país. Primero de los títulos Flores en el Barro. Y vamos a pasar a otra autora, el segundo de los títulos, allí ven ustedes la portada, Silvana Aguirre con Zona Liberada que ubica la ficción en una realidad que nosotros por supuesto, no profundamente porque no estamos allí, pero que damos cuenta casi a diario de ella, ubica la ficción, el cuento, el relato en Rosario, el Rosario de hoy. Bueno, lo cierto es que Silvana Aguirre la protagonista de esta novela, no tenía en sus planes más que simplemente preparar una torta yajá. Los sanguchitos de miga, con los que iban a despedir el año en la oficina cuando recibe un llamado del intendente ordenándole que cruzara a la isla de Entre Ríos a prestar colaboración. Allí habían matado a alguien, pero no era cualquier persona, era Ramón Uriarte Gómez Olavalle, un artista de fama internacional reconocido, muy excéntrico. Y bueno, Aguirre se hace cargo de la investigación, pero las islas son Zona Liberada, de allí el título de la novela, ¿no? Tierras que se incendian a diario para llevar adelante oscuros negociados. Y mientras en Rosario los asesinatos se multiplican y sobrevivir en las calles empieza a convertirse en una lotería, y en ese contexto el misterio en torno a la muerte del pintor no para de crecer. ¿Cuáles fueron las circunstancias de esa muerte? ¿Qué secreto guardaba en su vida íntima? Bueno, ese es el enigma al que deberá enfrentarse Silvana Aguirre, navegando las aguas marrones del Paraná, defendiendo a los propios y enfrentando a los poderosos. La autora de Pobres Corazones vuelve con una novela aún más oscura que esta que mencionamos, pero que golpea fuerte porque tiene mucho que ver con lo que hoy, hoy mismo, está ocurriendo en la ciudad más importante de la provincia, en Rosario. El tercero de los títulos nos trae a un archiconocido, un viejo conocido, no es otro que Stephen King, allí lo tienen ustedes con Cuento de Hadas, en donde él relata cómo llegó a escribir esta novela. Stephen King no necesita presentaciones, es un hombre que está pisando los 80 años, que ha escrito una cantidad extraordinaria de novelas, no todas en el mismo nivel, hay que decirlo, pero también es cierto que tiene algunas verdaderamente muy, muy importantes que se han transformado en películas, etc. Estoy seguro de que puedo contar esta historia, dice King, también estoy seguro de que nadie se la va a creer. Eso me da igual, me basta con contarla. Para mí, y está claro que para muchos escritores, no solo los que recién empiezan, dice irónicamente, como yo, el problema es decidir por dónde hay que empezar. Y ahora, mientras pienso en esas cosas, veo un claro hilo que conduce a lo largo de los años hasta cierto señor Bowitsch y el cobertizo cerrado con candado detrás de su vieja y ruinosa casa del siglo XIX. Así comienza Cuento de Hadas, una de las últimas, porque hay otra que salió un poquitito después, pero esta es muy reciente también, de Stephen King, escritor estadounidense que ha vendido cientos de millones de ejemplares y que sigue siendo, a pesar de su vastísima trayectoria, siempre expectante cuando aparece un nuevo título, como es este caso, un nuevo título de TIP. Ahora nos metemos ya en las cuestiones no relacionadas con la ficción, sino con, por ejemplo, la nutrición. Ya ven ustedes el título, no hace falta mucha aclaración. Sí contarles que a 10 años de su libro No Dieta, el libro es de Mónica Katz, una de las más importantes nutricionistas argentinas y tal vez del mundo. Mónica Katz, en este caso, ya escribe con su hija, Valeria Sol Groisman, y continúan ambas profundizando su revolucionario trabajo sobre la alimentación, que indaga no solo en lo que comemos, sino también en las razones para realizar una dieta. Esos mismos motivos que son los que pueden hacer que se abandone ese régimen. Las estrategias para perder peso, casi todas son restrictivas, y fracasan porque se concentran en la comida, dice Katz. En este libro, las autoras ponen el foco en esos otros factores que hacen que una dieta no funcione, que son las emociones, los fanatismos, la información de los medios de comunicación y las redes sociales y los mitos alimentarios. Dice la doctora Katz, estoy cansada de ver desfilar pacientes y conocidos que han invertido años, esfuerzos, batallas familiares y dinero en dietas de moda, y la verdad es, lamentablemente, que están más gordos que nunca. Por más que reformulemos los alimentos, que regulemos su calidad, sus porciones, su publicidad, bueno, si no enseñamos que las emociones son necesarias y por eso no deberíamos taparlas con comida, seguiremos sin hallar soluciones. Este libro, que ya está muy vendido, nos ofrece las herramientas para escuchar nuestras emociones, modificar en consecuencia nuestros hábitos y tener una alimentación saludable sin fracasar en el intento. Vayamos al próximo, la revolución de la crianza. Bueno, allí viene ustedes la portada. En las últimas décadas, nuestra cultura se ha ocupado de instalar prácticas que buscan alejar a los niños de sus necesidades naturales, poniéndolos a disposición de los tiempos que marca la ajetreada vida en estos tiempos y además que es la vida de los adultos. Biberones, chupetes que reemplazan tetas, zamaquitas y cochecitos que sustituyen brazos y calor corporal, métodos siniestros de adiestramiento para que los chicos duerman de corrido, en soledad y no molesten de noche, pañales que se quitan antes de tiempo, son sólo algunos de los ejemplos de los pilares de crianza afianzados en nuestra sociedad. Bueno, para revertir eso, la revolución de la crianza, este libro, es una compilación de los artículos sobre lactancia materna, alimentación complementaria, crianza natural, sueño y desarrollo motor, entre otros temas publicados por Vanina Schochet. Una manera más fisiológica, más natural, desayendo mitos, cuestionando lo que todos hacen, decidiendo con el corazón y disfrutando de acompañar a nuestros hijos con amor, información y respeto. El siguiente título nos trae a un, bueno, más que conocido, ¿no? El Dibu Martínez, genio y figura, la historia de Emiliano Martínez, héroe de la selección nacional y además uno de los personajes más carismáticos del fútbol de nuestro país. En este libro se cuenta cómo descubrió su pasión por el fútbol, cómo desarrolló su carrera en este deporte que vuelve locos a todos los argentinos o a casi todos, con un poco de ficción y mucho de realidad se van a seguir los días de Martínez desde que jugaba la pelota en la playa en su mar del plata natal hasta su compra más importante como arquero. El fútbol es su gran pasión, en la playa con su hermano el fútbol era cosa de todos los días. Emiliano logró transitar un camino exitoso, tuvo obstáculos, lo fue atravesando con paciencia y grandeza, la pasión y la determinación lo llevaron a donde está hoy y por eso es un gran ejemplo para todos. La vida del gran Divo Martínez, elemento fundamental, muy fundamental en la victoria ante Francia, en la final ya inolvidable por supuesto de Qatar. Vamos a otro título que lamentablemente nos trae el recuerdo, la imagen de Silvina Luna. Este libro tiene que ver con su experiencia, se llama Simple y Consciente. Silvina Luna, una mujer, Rosarina ella, fama, belleza y un tratamiento estético que salió mal cambió su vida para siempre, puso su vida en perspectiva y se dio cuenta de que necesitaba sanar, descubriendo a partir de ese momento el impulso que necesitaba para salir adelante y lo logró. fue la mejor versión de sí misma después de que ocurrió lo que ocurrió y tuvo que luchar para que se la escuchara. Tenía fama, belleza, popularidad, estaba en una vorágine donde nada era suficiente y siempre se exigía más. Recomponerse de muchas cosas que sin saberlo también le afectaban. Nació con todo ello un impulso fuerte e interno para salir adelante. En este libro decía Silvina Luna, recientemente desaparecida, lastimosamente. En este libro compartiré mis experiencias, las más oscuras y las más luminosas, los aprendizajes, lo que hoy me permite vivir de una manera más simple y consciente, decía ella cuando escribió este libro, conectada con lo que me rodea y principalmente conmigo, con mi esencia más genuina. Lo que más deseo, decía Silvina, es que la lectura del libro produzca bienestar, energía, ganas de estar mejor y valentía para transformarnos. El último de los títulos nos trae a la historia, ya estamos en tiempo, de nuestros compañeros de noticias en HD y el último de los libros solo es un año, pero un año muy importante en la historia reciente de nuestro país, 1966, un año donde ocurren muchas cosas, todas ellas muy importantes. Es el año del golpe que saca del poder a Arturo Illia, el golpe de Honganía y a su vez hiere de muerte a la democracia en la Argentina, marcando uno de los puntos en donde las contradicciones de un país siempre muy complejo como el nuestro estaban en todas partes. Bueno, el 28 de junio de 1966 se destituye a Illia, es apenas uno de los emergentes del acelerado deterioro que venía experimentando la relación de la sociedad argentina con la política en general y con la democracia en particular. Pero no solo eso, es también el nudo histórico 1966 de las contradicciones en el que se cruzan la pugna interna del sindicalismo peronista, la intervención de las universidades, la partida de los científicos también, el impacto del concilio Vaticano II, la efervescencia cultural del Instituto de Itela y la diplomacia en torno de Malvinas que había avanzado bastante. Un libro realmente interesante, después de 1943, otro año que su autora María Sáenz Quesada considera muy importante detenerse para ver todo lo que ocurrió después. Este libro, 1966, por las razones que estamos comentando, también merece esa lectura. Estos son los títulos que tenemos de las... que siempre todos los viernes trae aquí TIP. Ya saben ustedes, está en Belgrano 464 y también siempre recordamos que pueden ir allí y encontrar títulos muy interesantes a precios rebajados en un stand especial para revolver y seguramente llevarse algo. Y, a su vez, estos son apenas un puñadito de las cosas que han llegado en esta semana y que siguen llegando permanentemente. Los libros llegan, nosotros nos vamos. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo lunes a las 8 de la noche aquí en VER TV. Como les decía, ya vienen noticias en HD. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta el lunes. Una producción de Multimedio GS